Bendito es el Eterno que manifiesta su amor sobre tu vida, Paola. Es Él quien hace que en tu vida todas las cosas sean posibles. Todo. Paola, todo es posible. La invitación es a confiar, a creer, a dar gracias, a permanecer caminando en la convicción de saber que el Eterno siempre, Paola, escucha esto, siempre te dará mucho más abundantemente de lo que tú has pedido o deseado lo hace Él de acuerdo a sus gloriosas y eternas riquezas en gloria.